y creando esta este de aplicación con un menú ya no entonces este voy a probarlo nuevamente donde está colocamos este cualquiera de los usuarios manejamos dos usuarios usuario después en igual sistema veinte veintiuno dice 2020 2021 aceptamos y tenía que llamar al menú ahí está así era en el menú salir y cerraba y listo vamos a abrir acá entonces el menú este es el menú y aquí en menú habíamos programado lo que era salir lo habíamos usado en para que cierre todos los formularios abiertos bien luego aquí vamos a crear un formulario habíamos hecho ya la conexión también me parece ver origen de datos ahí está ya habíamos conectado todo esto ya para trabajar el formulario pero antes de hacer este formulario voy a hacer un formulario que se llama cerca de donde vamos a ver acá voy a crear un nuevo formulario y luego ya hacemos la aplicación de la premia agregar y el formulario se va a llamar acerca de así nada más acerca de o este formulario acerca de todo junto listo este formulario vamos a especificar nada más los datos del creador de esta aplicación por ejemplo para eso vamos a sus propiedades ahí están las propiedades a ver empezamos con la propiedad bad color vamos a buscar por acá y vamos a cambiar un poquito el color nos vamos a la propiedad control box le voy a quitar la propiedad form vamos a usar aquí una fuente roboto voy a a ver la voy a usar negrita tamaño 12 ahí está cualquier fuente puedes usar en la propiedad start position center screen para que se centre y en la propiedad text vamos a escribir sistema de plan bien bueno en este formulario es sencillo vamos a escribir los laves nada más desde acá y ahí vamos a escribir software software sistema de planilla 1.0 1.0 vamos a aumentar un poco la fuente en form podemos aumentar un poco más ahí está y aquí vamos a colocar algunos label vayan haciéndolo ustedes también milagro estás conectada y no este hoy día te subo el link te envío el link para que descargues el visual si es que todavía no has podido descargarlo cargarlo ya profesor no se preocupe vamos a colocar nombres y apellidos y esto lo voy a copiar así son datos nada más correo electrónico número de contacto número de contacto bien vamos a hacer así colocarle un color diferente voy a trabajar con color rojo en for the color un poquito más grande o así nomás bueno un poquito voy a aumentar un poco en font un poco más grande nada ya está pero aquí mejor voy a hacer así nombres y apellidos acá colocamos el nombre del creador de esta aplicación colocan su nombre ustedes así como lo voy haciendo a ver voy a colocar mi nombre ahí está voy a duplicar esto y aquí vamos a colocar número de contacto y aquí vamos a colocar un número voy a colocar voy a inventar listo bien miren ahora vamos a colocarle el botón que va a cerrar este este formulario acerca de vamos a ver este si en esta versión funciona este vamos a poner aquí así página web vamos a poner acá página web y hay un control vamos a buscarlo puede ser el link label ya link label a ver había otro también bueno vamos a probar el link label ya aquí lo colocamos y vamos a vamos a ver una página web por acá creo que hay una página web llamada programador web vamos a ver si está por acá programador señor vamos a ver esta página ahí está vamos a copiarlo todo esto y lo vamos a pegar acá ahí está bien ahora este formulario este bueno su botón de salir podemos hacerlo mediante un menú también para que salga un botón salir vamos a usar un botón nada más un botón vamos a colocarle ahí salir o cerrar cerrar y vamos a programar cerrar vamos a darle un nombre de todas maneras este botón vtn cerrar se va a llamar puede darle cualquier nombre y acá programamos no me punto close así lo más sencillo para que cierre vamos a probar a ver antes de probarlo vamos a entrar al formulario menú ya formulario menú que es este y aquí en ayuda en donde dice acerca de vamos a hacer doble clic en ayuda del formulario acá menú ayuda acerca de y ahí vamos a colocar vamos a llamar al al formulario colocamos así frm le hemos dado un nombre no aparece vamos a ver porque no aparece acerca de le hemos puesto ¿no? por eso voy a cambiar ese nombre a este formulario a este le hemos puesto acerca de este formulario por eso es que no lo encuentro frm se va a llamar acerca de ahora sí estoy cambiando de nombre ¿no? me había no le había puesto la abreviación de qué tipo de controles por eso no lo encontré entonces ahora sí en el menú en acerca de de ayuda haces doble clic ahí colocamos frm ahí aparece acerca de punto show punto show a ver vamos a probar iniciamos este va a pedir la contraseña que ni me acuerdo creo que es a ver si este 20-21 me parece un usuario el otro es ¿se acuerda? dice 20-20-2021 me parece que es la contraseña así es muy bien ya he volado y en ayuda acá está ayuda ahí está cerca de y ahí aparece ¿no? y este label link que sirve para poder colocar ahí también vínculos ¿no? ahí está cuando pasas por ahí aparece la manito de tal manera que puede acceder a un vínculo ¿ya? puede acceder a un vínculo listo ahora vamos a ver la propiedad de este vínculo vamos a salir de acá vamos a ver las propiedades acá este link label ¿no? link label a ver acá está link visit este ah ya estos son los colores estos son el link color y link visit a ver a ver link label vamos a buscar la propiedad la propiedad t en la visita este podemos cambiarlo por ejemplo puedes cambiarlo a otro color que es cuando se visita el link ¿no? a ver este es el color de visitas del link color link area imagen 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 for es bien bueno la 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 no está la opción que nos permite abrir el vínculo ahí vamos a verlo voy a este acá en proyecto en propiedades voy a sacar por mientras que inicie por el menú para probar vamos a probar ayuda, acerca de y ahí está funciona hace ese efecto de link, de vínculo pero lo que no está haciendo es llamando a la página no lo está llamando estoy viendo y lo vamos a ver cerramos y listo ahora sí vamos a la parte de la base de datos que es importante ya habíamos conectado ya habíamos conectado la clase pasada a la base de datos en algunos se les había cambiado el tipo de control lo habíamos cambiado por ejemplo a área voy a crear el formulario voy a cerrar todos estos por mientras y voy a crear un nuevo formulario para ese esos controles proyecto agregar window for se va a llamar frm planilla agregamos y listo bien a ver vamos a aplicarle las propiedades control box le vamos a quitar en la propiedad text vamos a escribir sistema de sistema de planilla y la propiedad de estar por sitio center escrito y ahora aquí en este mismo formulario vamos a arrastrar aquí en origen de datos estos controles y aquí miren en área lo convertimos a combo box turno también lo convertimos a combo box y categoría también lo convertimos a combo box bien entonces vamos a arrastrar esto se puede arrastrar de dos maneras usando el data grid que es prácticamente una tabla o en detalles que es como un formulario vamos a arrastrar lo primero como detalle lo cambiamos acá y lo arrastramos así y lo soltamos por acá y se activa todo esto ¿no? tiene bastantes datos que no va a alcanzar por acá a ver vamos a se alcanza bien bien esto es esto lo vamos a aumentar de tamaño se ve bastante corto vamos a aumentar de tamaño ahí este no va a ahí va a va a va a empleado área todo es corto doma pero se ve feo si es que lo lo dejamos así muy corto no a todo vamos a eso también aumenta un poquito bien ahora vamos a aumentar el primer botón voy a aumentar dos botones acá abajo acá arriba en la misma barra que se genera automáticamente para aumentar el botón acá mira voy a colocarle primero un separador y luego le voy a agregar el botón acá dice button acá en la misma barra se puede agregar y le voy a cambiar de todas maneras su aspecto para cambiar su aspecto aquí nomás colocamos display text le voy a colocar así mira se hace clic derecho display text ya está y en la propiedad text aquí está vamos a colocarle calcular calcular y voy a agregar otra separación acá y voy a agregar otro botón que diga salir igualito lo cambio aquí derecho display text esto de display también está por acá ojo acá está en la propiedad text y en la propiedad text vamos a escribir salir y acá arriba tengo que darle nombre vamos a colocarle t t salir de tool y al otro de aquí t calcular ya está primero el salir vamos a hacerle doble clic al salir y vamos a colocarle me punto close a ver en el formulario voy a abrir la acá la propiedad acá en el formulario eh del que acabamos de ir ahorita el formulario planilla eh en el formulario menú perro eh en lo que es pagos en el menú pagos planilla vamos a llamar a ese formulario frm planilla punto show ya estamos llamándolo desde este menú ¿no? desde aquí desde pagos planilla ahí escribimos frm planilla punto show desde ahí lo voy a llamar para eh que se muestre ¿no? ahorita me parece que en la tabla que hicimos no hemos registrado nada a ver vamos a iniciar y de frente se va a abrir el menú porque lo hemos configurado para que se vaya de frente acá pago planilla vamos a ver ahí está ¿no? y no tiene nada salir sale ya está vamos a mejorar este menú de planilla este formulario de planilla no sé si reducirlo ahí o colocarle la tabla también se puede colocar ¿no? bueno voy a por ahora sí ahora voy a abrir la base de datos que hicimos la clase pasada lo guardé en D me parece en D ustedes también pueden hacer eso acá está planilla está en versión 2002 2003 por un archivo que tenemos que actualizar en Visual para que acepte las otras versiones ahí está Pau vamos a suponer bueno vamos a colocarle algunos datos a ver si sale el empleado vamos a colocarle ahí por ejemplo Carlos en el caso de Aria todo eso lo vamos a programar en Visual solamente nombres dos voy a colocar Carlos y Rosario ya está voy a guardar y voy a cerrar voy a probar nuevamente si está estos dos registros por si acaso ahí está entonces aquí en Visual voy a pagos planilla vamos a ver si aparece ahí está Carlos ahí está y el otro es Rosario ahí están los dos ahí los tenemos pero no tienen ningún pago ¿no? en la planilla pero ya están lo que estoy comprobando es la conexión la conexión que hay con Access la conexión que hay con Access salir y salimos ¿no? bien ahora sí vamos a programar cuando se haga clic calcular debe calcular pues ¿no? pero antes de eso aquí en estos botones vamos a agregar las áreas ¿no? aquí hacemos clic agregar elementos aquí editar elementos si tuviéramos una tabla de áreas podríamos trabajarlo ahí pero en este caso vamos a editar elementos y vamos a agregarle ahí tres áreas nada más ¿ya? el área de contabilidad en mayúscula vamos a trabajar el área de administración y el área de sistemas listo en el caso del turno también vamos a agregar editar elementos turno vamos a probar mañana tarde y noche mañana tarde y noche en el caso de categoría también vamos a agregar categoría A B y C ¿no? tres categorías y listo vamos a comprobar si es verdad si aparecen ahí ¿no? pagos planilla ahí está Carlos vamos a escoger el EB ahí aparece el área de contabilidad en el turno mañana y es de categoría A guardamos ya está y salimos vamos a ver si esos datos se han guardado ¿no? pagos planilla ahí están mira vamos a irnos al siguiente Rosario vamos a colocarlo por ejemplo en el área de sistemas en la tarde y es categoría B vamos a guardar los datos salimos y vamos a comprobar ver perdón planilla está Carlos y ahí está Rosario ¿no? salen sus datos ya en área de turno salimos y listo jóvenes estos datos supuestamente deben estar también en la base de datos a ver ahí está vamos a ver si están ahí se ha guardado ¿no? ahí está miren también se ha guardado ahí listo bien jóvenes ahí está si está guardando inclusive podemos podemos crear uno nuevo desde aquí ¿no? vamos a ver planilla vamos a ver en el más nuevo sería el número 3 acá te indica ya 3 su código vamos a ponerle ahí Ricardo González así voy a ponerle ya ahora si apellido Rivera área de administración turno mañana categoría A y guardamos y listo este este dato que acabo de agregar ahí está ahí está viene me apareció debe aparecer en la base de datos también vamos a ver ahí está mira entonces estamos comprobando que guarda la base de datos se está guardando esto no está apareciendo automáticamente bien ahora tenemos que programar el sueldo el sueldo se va a programar de acuerdo a la a la categoría perdón al área según el área que trabaje vamos a programarlo a ver miren ya quedó comprobado que guarda que edita también también elimina también debe eliminar de ahí vamos a comprar ahora vamos a entrar a calcular y desde aquí se tiene que calcular todo en calcular vamos a programar todo entonces vamos a colocar aquí primero las indicaciones aquí es el comentario la un apóstrofe vamos a colocar el sueldo va a ser igual si está en el área contabilidad dos mil si es administración mil ochocientos y si es sistemas mil quinientos por ejemplo ¿no? mil quinientos entonces vamos a utilizar un select case pero para eso primero declaramos una variable una variable que almacene la el área pues ¿no? pero vamos a trabajar con el select index entonces eso hemos hecho ya por ejemplo en otros ejercicios pero ahora ya lo estamos trabajando con base de datos declaramos una variable que se llame sueldo este no sueldo no sino el n kt n área por ejemplo ¿no? cualquier nombre del tipo interior as interior ya está n área va a almacenar ahora hay que ver cómo se llama este control porque nosotros no le hemos dado nombre el mismo visual le ha dado al área ¿no? vamos a ver aquí en sus propiedades cómo se llama área combo box es recomendable dejarlo con su nombre área combo box nos colocamos así área es igual a área combo box punto select index así entonces vamos a trabajar con el select case n área ahí está ya entonces aquí comprobamos el select que recuerden que es una instrucción que te permite comparar varias condiciones entonces aquí colocamos en el caso de que sea cero el sueldo que es vamos a declarar una variable también de tipo llamada sueldo sueldo din sueldo a este caso doble entonces colocamos para el sueldo va a ser igual a dos mil ¿no? en el caso que es cero es porque es el primero que es contabilidad en el caso de que sea uno el sueldo va a ser igual a mil ochocientos en el caso de que sea dos el sueldo va a ser igual a mil quinientas ¿no? ACELCE me parece que acá está ACELCE ahí está caso contrario en un MSG box que diga ARIA no existe vamos a INFORMATIO SISTEMA de PLA de PLA ahí está Juanes mi nombre ahora lo que hay acá fuera del NCLE en fuera del NCLE vamos a mostrar y dónde queremos mostrar el sueldo bueno lo queremos mostrar en este control llamado sueldo ¿no? que está por acá aquí y el sueldo se llama sueldo textbox entonces colocamos así sueldo textbox punto text va a ser igual a sueldo y ahí está jóvenes ahí lo tenemos tomen nota acá acá estamos calculando el sueldo de acuerdo a lo que nos han pedido calcularlo ¿no? y si está en el área contabilidad 2000 si es en administración 1800 si es sistema 1500 podríamos haberlo hecho con IF también pero más fácil de entender sería el SELSK que es una instrucción que también me permite condicionar múltiples condiciones al regreso lo comprobamos jóvenes regresamos en breve apenas mando el link por favor nos conectamos para poder continuar vayan avanzando recuerden que este es tu examen final de de este taller 3 2 2 2 3 2 3 2 4 6 8 10 10